Mi relación con la galería comienza cuando yo voy acumulando una serie de trabajos relacionados con mis pensamientos, mis fórmulas de trabajo. Voy en búsqueda de un lenguaje plástico y me interesaba tener una buena relación con la gente que era más alternativa en la ciudad, en este caso la Galería de Tráfico de Arte y Carlos de la Varga. Y me parecía también todo un personaje bastante creativo, muy arriesgado, una persona que también se divertía con su trabajo y eso se notaba en las inauguraciones. Cuando se hacía una inauguración siempre estaba el típico vino y siempre había una pequeña juerga a posteriori de la inauguración que te ayudaba mucho a establecer lazos con el galerista y con las personas que estaban a su alrededor, con otros artistas y eso siempre era interesante porque al final eras uno más de ellos, más de ese grupo. Cuando se acerca uno a una ciudad como León en los años 90 donde no había casi movimiento de ningún tipo artístico o poco y escaso, por lo menos a nivel comercial, un poco excepcional como es en este caso lo que hacía Carlos de la Varga, pues acercarte a ese círculo era casi excepcional. Y entonces, bueno, pues yo me acerco en este momento, en los años 90, yo trabajaba en una administración y, bueno, pues también estaba relacionada con la cultura de alguna manera y también eso me abrió hasta cierto punto, cierto camino, pero vas conociendo a los personajes Javier Hernando, Carlos de la Varga, pues a través de las inauguraciones y a través de otras personas que te van introduciendo en ese círculo. Y claro, a raíz de que yo ya venía trabajando, haciendo esta investigación tanto plástica, pictórica como volumétrica y relacionada también además con el mundo del diseño, pues vas presentándole trabajos a la persona que, de alguna manera, pues tiene otra visión, que es la de la galería, un galerista o una persona que se dedica a traficar, como os dijéramos, con el arte. Y bueno, pues en ese momento también estaban trabajando Bruno Marcos, Juan Manuel Villanueva, Amancio y otros muchos artistas artistas de la misma generación y se le ocurrió hacer un grupo para realizar la exposición anual de San Juan Ortega, que es el santo o patrón del Colegio de Arquitectos y Aparejadores de la ciudad. Y entonces, bueno, pues ahí empieza, como si dijéramos, mi carrera artística en galería. Y bueno, pues también a raíz de ese momento, pues la relación con todos los artistas que exponemos y con toda la gente que está en terredor. Y a través de este tipo de contactos vas teniendo también más relación, más intimidad y se va fraguando de alguna manera la idea de hacer una asociación que tenga un fin no comercial, pero sí es positivo y educacional hacia la ciudad. En ese momento, porque yo ya estaba pintando, porque yo me salí de la facultad y dije que no quería saber nada del mundo artístico, porque la gente estaba compitiendo, todo el mundo era súper competitivo y estábamos ensuciando la naturaleza. Era una forma de, claro, porque claro, para aprender muchas veces tienes que generar cosas que no son productivas, ni tampoco son estéticas, ni tampoco... y se empieza a tirar mucha cosa, la gente veía que tiraba muchos líquidos, aguarrases, ácidos, tal. Y dije, no quiero, mi primera obra de arte es no hacer nada. En ese momento yo vivía en lo que es la Puerta Obispo, Puerta Obispo es la parte trasera de la Catedral de León. Todavía en ese momento había tráfico rodado por la carretera que rodeaba la Catedral y los cubos. Y en ese momento había un local vacío debajo de mi domicilio y yo les propuse a Carlos de la Varga y a Javier Hernando e Hilario Franco que si podíamos hacer una nueva asociación, que bueno, que si se podía formar un grupo y hacer esta asociación que después surgió, que fue Acción Pública. Pero esto ya era heredera de otra que había transitar, que tenía un carácter más poético y muy urbano, muy de realización urbana en la propia ciudad. Y sin embargo, en este caso, centralizábamos de alguna manera todas las acciones en una sala, que era una sala bastante cómoda, bastante cuadrada, porque disponíamos de paredes más o menos para exponer formato pictórico y después también había espacio para hacer instalaciones y otro tipo de exposiciones. Y así surgió, se convencieron que realmente era una buena oportunidad, pero en este caso, quienes asumíamos los gastos del local éramos Carlos de la Varga y yo. Yo en ese momento me había dejado la institución donde trabajaba y disponía de dos años tranquilamente cobrando un paro que me permitía vivir y poder invertir de alguna manera casi como divertimento el tenerlo además debajo de mi casa y por lo tanto, al tenerlo debajo de mi casa, la abría, abría la sala, la limpiaba, la cerraba, hacía los montajes conjuntamente con Carlos de la Varga y el artista que fuera oportuno y además, bueno, también me dedicaba a organizar un poco las inauguraciones que muchas veces preguntaban los socios, porque hicimos un grupo de socios que se supone, creo que pagaban, no sé si 250 pesetas o algo así, me parece, por ahí. Si era pareja pagaban 500 pesetas, claro, algunos pagaban y otros no, o sea que no pagaban todos, pues no había suficiente, bueno, yo siempre decía que nos llegaba para los vinos de las inauguraciones y eso estaba asegurado, aparte de la diversión y del disfrute de ver una exposición diferente porque no se hacía, no había salas dispositivas que se dedicaran a las acciones, a las instalaciones y a otro tipo de cosa más alternativa que aquí en León, entonces, bueno, pues Acción Pública se dedicó un poco en ese sentido a tener todo eso centralizado en una sala. Después de los seis meses o ocho meses salió a la calle, o sea, se cerró, esa sala se cerró y a partir de entonces se empezó a desarrollar todo el ciclo, tanto de conferencias como de acciones o instalaciones en diferentes bares de la ciudad. En realidad, claro, la asociación tenía interés en que los socios de alguna manera participasen en cuanto a las ideas que pudieran aportar para hacer ciertas exposiciones y también en cuanto a que pudieran de alguna manera intervenir o realmente pudieran incluso presentar ellos proyectos. De hecho, yo creo que hay algunos socios que presentaron alguna pieza y que han hecho pieza. Entonces, en un principio el interés era tanto mostrar a la ciudad que había otras alternativas artísticas que no eran comerciales, pero sí que de alguna manera en algunas ocasiones, tanto con la exposición de fotografía de Manuel Mayoral y Andrés Edo como el grabado de Virginia Calvo o la pintura de Oscar Ranz, son exposiciones como muy clásicas pero con personas o con artistas, digamos, más emergentes. Si Carlos de la Varga tenía un elenco de artistas emergentes, esto todavía era mucho más emergente porque acababan de terminar la carrera o porque eran, digamos, entre comillas, aficionados a la fotografía o a cierto tipo de coleccionismo. Como, por ejemplo, cuando se hizo la exposición de motos antiguas, te pongo un ejemplo, que la elucubramos o la elaboramos entre Carlos y yo porque teníamos un interés y conocido común, que era Manuel Mayoral, que además él se preocupaba muy mucho de presentar las motos que eran objeto de su colección con una escenografía muy particular y entonces pensamos que sería una instalación interesante recoger varios coleccionistas de la ciudad y presentar una serie de motos o de maquinarias interesantes para observarlas, apreciarlas y además si cada uno podía hacer su propia instalación, pues mejor. Lo que pasa es que la sala no era demasiado grande para los cuatro o cinco participantes de la exposición. Entonces, bueno, eso por ejemplo, lo que quiero decir es que a veces las exposiciones las pensábamos y planteábamos entre dos o entre los tres o entre los cuatro y muchas veces había otros artistas que presentaban o hablaban con uno o con el otro y entonces era como un poco, había cierta libertad. ¿Vale? Incluso te puedo decir el logotipo de acción pública lo pensamos entre Carlos y yo, solo que Carlos al final lo resolvió. Sí, la Danaos. Bueno, yo ya había tenido contacto con Quique de alguna manera en otras ocasiones y sabía un poco su trabajo como actor y además también tenía conocimiento que estaba preparando una pieza sobre Shakespeare, el rey Lear, y entonces la propuesta fue hacer una repetición continua día tras día de la misma escena, como si fuera un bucle o estuviera en un bucle. El caso es que siempre que se hacía una acción o una instalación había que preparar la sala de alguna manera determinada, específica para esa acción o esa instalación. En un momento determinado yo me dedico a la enseñanza, me tengo que marchar de la ciudad, me veo como una persona que emigra de su ciudad a otra ciudad que es casi imposible de llegar sin un medio de transporte propio y es Soria. Soria León ahora mismo también está casi incomunicada y casi casi más incomunicada ahora que antes, porque había muy pocos transportes, tenías que... Entonces claro, te ves como en una época casi medieval, bueno, esto es casi medievalista, tener que coger un tren, después un autobús, casi como el burro, el burro, cambias a un carruaje, cambias... Bueno, el caso. Esto al final tienes que marchar con mucha añoranza, de dejar aquí a la familia, las casas, el tal, y entonces te ves emigrando y dices, ¿qué me llevo de mi casa? ¿Qué me llevo? ¿Me tengo que llevar lo mínimo? Pues claro, yo siempre me acordaba de los vampiros cuando se llevaban su tierra, he metido en el ataúd para sentirse vivos, y de aquella, pues claro, yo pasaba por todo, cuando cogía el tren, pasaba por la zona de Bercianos, porque pasaba por allí, y al final dices, claro, yo he sido una emigrante toda mi vida, primero de Castilla, o sea, primero de Castilla, no, la zona de Tierra de Campos emigra al Bierzo, del Bierzo a León, de León a Salamanca, de Salamanca a Madrid, de Madrid a León, de León a Soria, Valladolid, Palencia... Al final me he pasado toda la vida viajando. Entonces, claro, ¿qué es lo que se lleva un emigrante? Pues un puñado de tierra de su casa. Y les propuse, ya que Bercianos tiene el nombre de Bercianos, y está en el Camino de Santiago, les propuse a Carlos de la Varga, Javier Hernando, Roberto Castrillo, que eran los que yo creo componían la Asociación del Apeadero, realizar una pieza con un intercambio de tierras, como regalo de una población abandonada, como era Cacabelos en este caso, porque yo vivía allí, es Bierzo, una población del Bierzo regalaba un pedazo de tierra a la población donde había recibido, donde posiblemente habían recibido una serie de emigrantes de la zona. Entonces, se les plantea hacer un intercambio de tierras. Las tierras conquistadas, llevarlas al lugar de origen de los conquistadores, algo así. Es un poco como un intercambio, un regalo, ¿no? Un regalo y un intercambio de tierras, que además, ¿qué pasa? Que intervienen diferentes plantas en un sitio y en otro, los colores de las tierras son de uno y otro color en diferentes sitios. Los materiales, si hay piedras o si hay una tierra más acillosa, pues se da más en un sitio que en otro. Entonces, bueno, la intención era tanto ese regalo como también una cuestión más plástica, en la que intervienen todo este tipo de elementos que estoy comentando. En principio, claro, tuvimos que solicitar los permisos, bueno, solicitar permisos a los ayuntamientos consiguientes de Cacabelos, porque en ese momento yo comento que había vivido de Cacabelos, conocí al actual, de ese momento, alcalde, que era Prada, y se pidió también permisos a Bercianos, también solicitó maquinaria a la Diputación y gracias a artistas como Palmero y Juárez se pudieron realizar los audiovisuales que están de alguna manera constatando la realización de la pieza y después, bueno, Javier y Carlos vamos controlando o de alguna manera que estaba haciéndose presentes en los lugares de la acción. Y claro, yo en ese momento estaba en Soria, en ese momento estaba en Soria trabajando y claro, no podía dejar el trabajo y venir, suponía seis horas de ida, seis horas de vuelta, porque claro, yo no tenía medios de transporte particulares y he sido usuaria de transporte público casi toda mi vida y entonces, pues, me costaba un día ir y venir. Era prácticamente imposible, porque además los horarios no son horarios para personalizados, entonces, y se realizó, lo realizaron otras personas y, bueno, pues, gracias a ello, pues, a la asociación exactamente de la peadero. Participé en el Hall Transformado en el año 2007, que fue cuando se encarga el proyecto y en ese momento Javier Hernando sufre una enfermedad repentina, pero el proyecto ya estaba en marcha, ya estaban adjudicados los presupuestos para compra de material, para, ya estaba de alguna manera elegido lo que era el proyecto, ya estaba determinado, pero se iba a resolver en el 2008. A partir de ese momento, Javier Hernando se aparta del mundo laboral por sufrir una enfermedad que le impide volver a tener el ritmo que llevaba hasta entonces y la pieza se realiza en el 2008 en el Hall de la Universidad. En ese momento, también, el día, bueno, uno de los días que se visitó, pudimos hacerlo con él y con su mujer, Carmen, y, bueno, pues, sí, él puede en ese momento hacer ciertas cosas, pero no, pero ya deja su actividad laboral para siempre. Igualmente, Carlos de la Varga también cierra en ese momento la galería y también, pues, debido a una enfermedad que se le diagnostica y, bueno, pues, se cierran como dos espacios importantes que han funcionado en la ciudad con los artistas autoalimentándose también tanto de los artistas de la propia zona, de la propia provincia, como de otros lugares realizando diferentes intercambios artísticos y culturales con otras ciudades, desde o Porto con la Galería Serpente o con Galerías de Madrid, como AL, por ejemplo, y, bueno, pues, se corta un poco toda esa fluidez que tenía hasta ese momento la ciudad. Y siempre yo quiero recalcar que son esfuerzos particulares porque las instituciones participan muy ligeramente, sí, a lo mejor con alguna subvención, pero, vamos, porque Carlos de la Varga sí que procuraba tener buena relación con el ayuntamiento y procuraba que, de alguna manera, pues, algunas exposiciones fueran subvencionadas o a través de alguna venta o a través de alguna pequeña subvención para prensa o para publicidad o así, que también ese tipo de funcionamiento lo teníamos en acción pública. Se buscaba hasta cierto punto alguna subvención, pero no siempre se conseguía. Entonces, bueno, pues, eran casi nuestras aportaciones particulares las que hacían que las cosas funcionaran. Gracias.